Bueno, levanta la pelota Alberti, como se cierra, entró Felipe Carvalho, arrebata el propio Alberti, es Alberti que lanza la pelota abierta, el frico número 19, se dobla Per, atropella el volante Per, lo está esperando Kevin Mendes, lo va a colocar para Alberti, y en el centro con Roca, cabezazo posterior, tiró Oliveira, ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Oliveira! ¡Cómo la empalmó! ¡Impresionante! Van los suplentes a la cancha, bueno, les costaba un disparate entrar a las áreas, ¡qué voleo! ¡Pero qué voleo! Llenó todo el empenio del botín derecho el 99 Oliveira, abrió el escorbo hasta River, a los 30 minutos, suplentes técnicos, hinchas sobre el tejido, todo el mundo abrazado, ni les cuento los titulares, media docena de ellos, cinco concretamente, abrazado sobre todo el campo de juego, con un golazo, con un tiro impresionante a Oliveira, ante un Peñarol que no propone nada, pasó a ganar Boston River. Un equipo totalmente inexpresivo, una vez más Peñarol, se reitera, otra vez tropieza con la misma piedra, el mismo equipo, lento, anunciado, sin velocidad, lo capitaliza muy bien Boston River, que en un contexto inocuo, había sido algo más ambicioso, por las corridas de Agustín Rodríguez, por los intentos de Oliveira, la agarró de aire, se llenó el empeine, la colgó arriba, habíamos destacado individualmente, que esta clausura era muy positivo para Oliveira, a su ex equipo le paga con este golazo, gana Boston, aquí en Elviera, silencio en la hinchada de Peñarol. Habitab, hacemos la vida más fácil. Este es un bienestar, en la radio, en la radio del Mundial. A tu amado, la pelota, Ramos, Ramos, para el capitán Gargano, pasa atrás para Agustín Dacilbeira, este es para Agustín Jamilal, la pide la Quintana, de Milán a Quintana, la Quintana logra colocar la pelota para Viatric, Viatric para Álvarez Guala, este abierto para Milán, subió Milán, tiro centro, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, empata Rossi! La primer pelota que toca, a los 25 segundos, la primera, la primera, Rossi, de derecha, bien la Quintana, le faltaba velocidad por los extremos a Peñarol, esto rompía los ojos, un Peñarol mal integrado, sin velocidad, sin vértigo, sin acciones de ida y vuelta, sin versatilidad, entre Rossi bien ante la Quintana, y en la primera pelota que toca, empató Peñarol, están uno a uno. Se armaron los punteros, el viejo win, no es tan complicado el fútbol, velocidad por afuera, desarmar la defensa, centro al corazón del área, y sorpresa en el segundo palo de Rossi, nunca mejor dicho, un gol del vestuario, los tres cambios, que se imponían de arranque, empiezan a cambiar la noche en el Parque Viera. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste soviestal, en la radio, en la radio del Mundial. Andrés Bellado, Olivera, buscar la pelota Villa, y no sé si no hay fao de Ramos, hay fao de Ramos, puede ser penal, para mí fue dentro del área, el golpe de Ramos, qué pelota, era de fácil dominio, desde fácil marca, por parte Ramos, cometió una agresión, el Aymann corrió hacia el fondo, marcando el penal, penal increíble, tipo blooper, el que acaba de hacer Juan Manuel Ramos, tiro penal, que va a tomar Bostor River, dale seguro, verdad. Seguro como Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto, seguro. Increíble, inaudito, lo dejó a Manuel Ramos, el otro día le pasó lo mismo, en la mitad de la cancha, perdió una pelota, y generó un contragolpe de gol, para Plaza Colonia, acá tenía opción, o de tocar de primera, con el arquero, o pegarle para afuera, pero cortar esa jugada, y quiso, dominar la pelota, después tocarla atrás, la pierde, se la lleva el de Bostor River, y la sujeción, dentro del área, que sanciona León González, con la tarjeta amarilla, y la chance, para Bostor River. No sé si va a actuar el VAR, no sé si va a actuar el VAR, viene con la pelota, pasa al lado del Carvalho, viene a hablar con el cuarto árbitro, el juega del partido, no sé si hay problemas otra vez, de seguridad, o por intercomunicador, si habla algo con el VAR, donde está el señor de arma, recién, agarró la pelota, Facundo Rodríguez, como que él iba a tomar el penal, luego se lo entregó a Martín Fernández, como que él iba a tomar el penal, y después Martín Fernández, se lo entregó a otro compañero, que vamos a identificar, que creo que en definitiva, va a tomar la pena máxima, al partido le quedan 13 minutos, hablando con los encargados de seguridad, con el veedor del partido, el árbitro, Leodán González, allá llama también al jefe, creo que la guardia Corazero, o algo parecido, la guardia de choque, el árbitro Leodán González, hay tiros penales, para el conjunto de Boston River, un penal inconcebible, inconcebible realmente, acometido por el futbolista Juan Manuel Ramos, tiros penales para Boston River, Barakiana. Y además será máximo, el momento donde Peñarol, con los cambios, procuraba ganar el partido, lo había emparejado ya, Boston River con las modificaciones, había encontrado en la velocidad de Oliveira, en el manejo de Alberti, llevar el partido a otro plano, pero una pelota fácil de despejar, de Juan Manuel Ramos, que es absolutamente responsable, de la incidencia, cometiendo la infracción, y otorgando una posibilidad neta de gol, el partido sigue detenido. Yo no descarto, que haya suspensión del partido por unos minutos, o de pronto suspensión definitiva, claro, y ahora esto genera inconvenientes, Raka a los problemas, a los manotazos, allá con el muchacho de Boston River, Raka un poco más separando que otra cosa, interviene Kevin Dabson, vamos a ver, lo da González, hace algunos gestos, parece que iba a la mitad de la cancha, parece que iba a la mitad de la cancha, no va a la mitad de la cancha, no va al punto penal, retrocede, puede hablar con la gente de seguridad, se ve que le dan González, y está recibiendo información, de que la cosa con el chef Peñarol, está complicada sobre los tejidos, hay tiros penales, que va a actuar Boston River, Y además, la falta, se la hace a Maxi Villa, que había estado mareado, hace algunos minutos, se recuperó, picó esa pelota, mérito para Villa, de no rendirse, y pelear hasta la última instancia. Fue claro de Villa, jugó al posible error contrario, otro carrilero, otro lateral, se va, se olvida de la jugada, Villa fue a buscar el error, Ramos se dio cuenta, que Villa iba a buscar el error, y cometió un error mayúsculo, bueno, tiro penal, que va a tomar Boston River, pero siguen los cabilderos, acá viene una oficial, hablando con otros compañeros, el cuarto árbitro escucha, le dan González también, el Vedor también ahí, la gente creo que, de seguridad se está comunicando, vía intercomunicador, vía Handy, vía walkie talkie, vía telefónica, si escucho, adelante. Bueno, atención, porque el zaguero de Peñarol, la Silveira, se paró en el punto penal, Máximo, dale Clavijo, dale, el pedido le dan González, a la Guardia Republicana, que le den garantías, para poder continuar el partido, si no se suspende. Sí, yo la veo, yo no descarto, ante el tiro penal, a favor de Boston River, la suspensión del partido, Máximo, no lo descarto, te cortamos, y adelante, por favor, creo que da Silveira, el 4 de Peñarol, se paró en el punto penal, y con el taco, le hizo un agujero al piso, para molestar la pelota, si es que se hace el penal, y ahí hubo empujones, con futbolistas de Boston River. Bueno, clima enrarecido, no sabemos, si esto es sí o no, la gente, Boston River, se prepara, para el tiro penal, la gente, Peñarol, incrédula, ante el error, de Juan Manuel Ramos, y adelante móvil, anuncia. Anuncia, USG, sistema constructivo, libera este mundo, construyelo. Hay un tema, también en el tejido, donde dice, Barra Amsterdam, está colocada la bandera, Barra Amsterdam, los hinchas de Peñarol, están queriendo ingresar, por ese lado. ¿Ingresar a dónde? Están queriendo romper el tejido, ingresar a la cancha. Sería una locura, ¿no? Bueno, pero, hay que estar preparado para todo. Sí, escucho, el Bar, además, está chequeando una tarjeta roja, no sé si será para Ramos. Por agresión, digamos. Sí, exacto, lo que menos hace Ramos, es jugar la pelota. Sí, perdón, perdón, pero, dos, dos sanciones, no corresponden en el mismo momento. pero si es agresión, sí. La única, ¿no? Sí, en este caso, sí. Yo vi una actitud imprudente, muy imprudente de Ramos, de pronto la califican como agresión, no sé. Sí, la fuerza no pareció, no pareció una fuerza de tanta intensidad, como para catalogar la agresión, al menos a tiempo real, ¿no? Sí, a tiempo real, la persona es totalmente torpe, Rayana con algo de violencia, sin duda. Vamos a ver, allá va Leodán González, con la pelota, a ver qué gestos hace, si se tira el penal o no. Vamos a ver, expectativa, quién está, Dio Viera, esta es Oriental, la red mundial, todos los días, todos los partidos, vamos a ver quién les pega. Siguen los cabildeos. Máximo. Sí, señor. Ahora ingresa el barrio publicado al campo de judicia, en la postada, atrás del arco. Bueno, vamos a ver, está hablando con Dabson, Leodán González, todo enrarecido, ahí está Rodríguez, ahí está Rodríguez, pisando el límite del área mayor, es decir, a unos 5 o 6 metros, de la pelota, porque está algo esquinado, arco de Arbal del Prado, están empatando uno a uno, faltan 8 minutos, más varios minutos de juventud, autoriza Leodán González, ahí va Rodríguez, derecha, gol, 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 de Bosto River, y le van a sacar tarjeta amarilla a Rodríguez, por, festejo indebido, quedó con el torso desnudo, golero prácticamente un palo, la pelota cerca, el vertical derecho no muy esquinada, pero bien colocada, y realmente a vida cuenta de cómo se la juega Dabson, dio la sensación, un tiro mucho más pulcro de lo que fue, el tiro fue tremendamente efectivo, pasó a ganar Bosto River, con gol de penal, habrá tarjeta amarilla, justamente preejecutante, que se sacó la tarjeta amarilla, festejó en el tejido, fue con los suplentes, rumbo a los hinchas que victoriaban, el nombre de Bosto River, hay tarjeta amarilla, al atacante Rodríguez, autor del tanto del empate, el segundo gol de Bosto River, repetimos que pasó a ganar Bosto River, 2 a 1, por penal bien cobrado, un penal insólito, de Juan Manuel Ramos, con el moño, un regalito, del lateral de Peñarol, y un castigo penal, para el equipo carbonero, que había mejorado con los cambios, en el segundo tiempo, aunque Iturralde, también jugó su partido, las modificaciones, lo llevaron de nuevo, contra el arco de Dabson, y encuentra esta definición, que lo pone nuevamente, contra las cuerdas, al carbonero, repetimos tarjeta, María, para Agustín Rodríguez, autor del tanto penal, Habitab, hacemos la vida más fácil, la serie de Sonia está, en la radio, con el simbol del tanto, en la radio del mundial, la tabla anual, da la anuncia, anuncia USG, sistema constructivo, oliviano es tu mundo, construyelo, Nacional 72, Liverpool 65, Deportivo Maldonado, 59, Boston River, cuarto 58, Peñarol, séptimo 55, de Garganos, para Arrar, logra colocar la pelota, para Agustín da Silveira, Silveira para Milán, en Milán, que levanta centro, la pelota, el piloto en Dacur, salta, gana, pero se la pasa al contrario, ha vuelto violentamente, Costa, esférico que driva, para atacante, Agustín Rodríguez, tonificado por el gol, anotado mediante, el show penal, devuelve, sin embargo, Milán, 2.500 espectadores, se adelanta Milán, mucha gente nerviosa, en Peñarol, en la tribuna, la perdió Mancilla, el botija Peñarol, que entró en el segundo tiempo, va despejando la pelota, Martín Fernández, logra colocar la pelota, en dirección de Facundo Rodríguez, saca un voleo, que ha devuelto a Agustín da Silveira, Agustín da Silveira, coloca la pelota abierta, en dirección del volante, Milési, que entró por Álvaro Esbala, de Milácea a Gargano, de Gargano a Quintana, tiró la Quintana, rebotó, el goleiro vuelve, el goleiro vuelve, insiste la Quintana, da Rossi, se queda en poder de la pelota, el golquipa a Silveira, que cerca estuvo de empatar, Peñarol Carlos, bueno, un partido vibrante, que ahora, se juega con la desesperación, del elenco carbonero, la mención para, Ignacio Iturralde, colocó Facundo Rodríguez por Silve, para tratar de controlar a la Quintana, y la cosa se complica de nuevo, si, no entregan la pelota, no, un proyectil, y creo que hay algún proyectil también, y yo la pelota no la veo, cae otro proyectil, el juez le pide a los muchachos, salgan, 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 el proyectil que veo, es que están a arrojar, arrojar cosas de la tribuna, que eso, bueno, esto está tremendamente complicado, Peñarol, está en un momento terrible, auténticamente terrible, en lo técnico, en lo táctico, en la dirección técnica, en los cambios, en la gerencia deportiva, está bravísimo este, ahí está hablando Gargano, lo increpa, el portero Silva Gargano, el muchacho, Bostor River Silva, lo increpa Gargano, no sé qué reclamaba, van los niñas, va el cuarto árbitro también, se arrojaron, no sé, y media docena proyectil, de pronto algo menos, pronto algo más, hay muchos manotazos, el clima está totalmente rarecido, veremos qué hace Leodán González, Carlos Barraquian, para todo el país, claro, porque Gargano fue a reprocharle, al jugador de Plaza Colonia, de que no denunciara, ese proyectil, siguen cayendo proyectiles, aislados, pero siguen cayendo, sinceramente, es bravo, de sostener las garantías, de este partido, como está la cosa, no, yo sé que acá, se evalúa la situación, si es mejor seguir, lo terminó, mirá lo terminó, lo terminó, lo terminó, yo pensé, que hasta lo terminaba, antes del yo penal, lo termina el partido, 42 minutos 15, 42.15, se abrazan los muchachos, Bostor River, la salida de Peñarol, va a ser complicada, ojalá sea, todos se pueden causar, veo corridas raras, en los sectores de Peñarol, una hinchada magnífica, gloriosa, histórica, que realmente emociona, pero tiene un porcentaje mínimo, cada vez mayor, pero un porcentaje, ínfimo, de gente absolutamente inadaptada, que no puede ser controlada, en la interna, y que la seguridad, privada, pública, pública, privada, una y otra vez, son testigos, los encargados, de la seguridad, de estas situaciones, totalmente enojosas, se suspendió el partido, todavía faltaban, como dos minutos y pico, está ganando, Bostor River, 2 a 1, porque anotó, Agustín Rodríguez, penal, un penal torpe, tremendamente espantoso, concretado, por Juan Manuel Ramos, el mérito de Villa, de mantenerse, y buscar justamente, el error contrario, que lo encontró, y lo capitalizó, magníficamente, repetimos, ha ganado, Bostor River, partido suspendido, veremos, qué marca, en el formulario, el juez del partido, Peñarol, del tiempo que se jugó, 15 minutos, más o menos, ordenado, en la complementaria, en el resto, ganó bien, en el resto, dominó con y sin pelota, en el resto, neutralizó con y sin pelota, el equipo Bostor River, a esta expresión, pálida, escuálida, ajena a su historia, del club atlético Peñarol, se coloca, un cordón de guardias, mirando hacia la tribuna de Peñarol, por el momento, nos decían los móviles, que hubo temor de invasión, a la cancha, una invasión, que yo no me animo, a descartar, y por supuesto, deseo enérgicamente, que no ocurra, repetimos, ganó Bostor River, el partido, suspendido, ha ganado, dos a uno, en el global, está bien, mejoraron algo, los cambios del técnico Ramos, velocidad, la cual fue ignorada, por el técnico, en la integración, inicial, del partido, metemos lonjas, y lonjas, y lonja, cuando la guardia policial, la fuerza de choque, acompaña a la guardia de seguridad, mirando la tribuna, lo que sería, Colombia, Estadio Centenario, no sé, en caso de invasión, la verdad, que están esperando, una invasión, y tratar de controlarla, de neutralizarla, de alguna manera, que disparate, metamos lonjas, y lonja, dale, seguro barda, Carlos Barraquian, para todo el país, Barraquian, Barraquian, muy seguro, como Ayala, ochenta años, ofreciendo el repuesto seguro, la imagen, la postal, que deja, la noche del Parque Viera, se van los jugadores de Peñarol, y ahí van, los barras y los hinchas, que quedan contra el tejido, manifestando, su enojo, su disconformidad, sinceramente, se los quieren comer, usted me entiende el término, me disculpe, me disculpan la expresión, pero, es así, se le fueron contra el tejido, a los jugadores de Peñarol, doble cordón, uno de guardia republicana, otro de guardia privada, en el arco, de la cabecera, donde está la barra de Peñarol, para tratar de, controlar, lo que puede, derivar en una invasión, de los hinchas, qué momento, crítico, sumido, en una crisis, absoluta, total, y absoluta, de Peñarol, consecuencia, de lo deportivo, derivaciones, de una política deportiva, totalmente errática, en medio de un año, y de una gestión, que tenía, los recursos económicos, y financieros, para construir, un equipo competitivo, ni los periodos de pases, ni los jugadores, ni los entrenadores, ni los técnicos, ni los directores deportivos, ni tampoco la presidencia, ha estado a la altura, de las circunstancias, Peñarol está séptimo, con riesgo, de quedar octavo, en la tabla anual, del campeonato uruguayo, y Boston River, que en líneas generales, comparto con Máximo, en el balance, pasando raya, fue más, durante varios lapsos, del partido, pero sobre todo, en la concepción, de equipo, lo modificó Ramos, con la firmeza, de que, venimos marcando, de que Peñarol, está mal integrado, porque juega, sin jugadores rápidos, con lentos, con hombres, que se reiteran, con el capricho, de seguir colocando, a Lucas Viatri, a jugadores, que no están a tono, bueno, en el segundo tiempo, puso dos punteros, un nueve, y antes del minuto, puso el empate, y después estuvo cerca, con dos cabezazos, de pasar a ganar, pero la estabilidad, de Peñarol, la resiliencia, y el juego, el cual valora, y en esto destaco, Ignacio Iturralde, es un equipo, que aprecia la pelota, que se aprecia de tal, porque le gusta la pelota, la quiere, la tiene, y juega con ella, empezó a manejar la Alberti, lastimó la velocidad, de Olivera, los piques de Villa, no renunciando, y obligando al error, inconcebible, de Juan Manuel Ramos, para ceder, y regalar ese penal, que termina con el gol, de Agustín Rodríguez, su goleador, de penal, fue al otro palo, Dabson, para llevarse la victoria, dos a uno, más allá de lo que luego establezcan, que esto no lo cambia, absolutamente nada, ni nadie, Peñarol, en crisis, ¿cómo sale de esto? Nadie lo sabe, hay una convocatoria, puede ser, adelante compañeros, Sí, obviamente, muy complicado, el ambiente, en la salida, del público, del conjunto, abril negro, nadie se mueve, está aguardando, justamente, cuando los jugadores, se estén, subiendo al ómnibus, el cántico, al momento, es, que se vayan todos, que no quede, ni uno solo, bueno, podían ser más originales, también, siempre pasan, todas las hinchadas, al mismo tema, darle, darle un giro, poético, al tema, bueno, está bravo la cosa, a ver, cómo queda Peñarol, en la tabla, porque seguramente, clavijo los puntos, irán para Bosto River, en la cancha, ganó Bosto River, dos a uno, sí, adelante, escucho, informa, informa Supermatch, ahora, podés apostar, durante el partido, podemos escuchar, al entrenador de Bosto River, compañeros,